Noticia Y ahora Preciosa Eres así como La sensación de la pana Que todo el mundo se llama Pero ninguno como yo Esa batalla que Y ahora La sosa de ganar Que Eso es pa' mi mamá Y eso es pa' mi mamá Y eso es bueno No es todo para ti Pa' mi también E, 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 e A mi cincuenta por ciento De capacidad A mi parte a mi experiencia A lo mejor por la izquierda Me puedo meter en el centro ¡Gracias!